¡Ajá! Te juro mi vida, me tiran al suelo y me pongo a llorar si tú no me quieres ¡Me voy a morir! Chielito, lito ¡Me voy a morir! Si tú no me quieres ¡Me voy a morir! Cariño mío ¡Me voy a morir! Si tú no me quieres ¡Me voy a morir! Chielito, lito ¡Me voy a morir! Si tú no me quieres ¡Me voy a morir! ¡Vamos, chico! ¡Ata la paz! ¡Sisque! ¡Ata! ¡Atacado! No hable de tu marido, mujer No hable de tu marido, mujer Mujer, le mando sentimiento Todo se te ha vuelto el cuento ¿Por qué no ha llegado el momento acá? Mujer, pendenciera de la vecindad De la vecindad, de la vecindad Mujer, pendenciera 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 de la vecindad De hacerte soy divina Quiereme, cielito lindo Quiereme Quiereme, cielito lindo Quiereme Yo no canto con muchachos Porque me falta el respeto Yo canto con hombre viejo Porque si me falta el respeto a su chiquita Quiereme, cielito lindo Quiereme, los compadres Quiereme, cielito lindo Quiereme, como a la chela del oriente Quiereme, cielito lindo Quiereme, el tío Quiereme, cielito lindo Quiereme Vamos, Walter Cimbrón ¡Qué lindo! ¡Ay, José Áfrico! ¡Viuda! ¡Catacao! ¡Vamos, Javier! ¡Javier! ¡Carrido! Nadie se salva de la rumba Cualquiera la lleva al barato Nadie se salva de la rumba Cualquiera la lleva al barato La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color La rumba se baila en casa, para la rumba no hay color Cuando suena la campana, cualquiera marca el bomba He visto bailar un perro en que la rumba no hay color Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva al barato Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva al barato Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva al barato Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva al barato ¡Vamos, compadre Juan Castro y compadre Celia, por la casita, la casita de Cantón! El otro día yo fui a casar a tu babalao, babalao, babalao El otro día yo fui a casar a tu babalao, 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 babalao Pa' que mire de mi cuarto y a mi que está babalao, 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 babalao Y me miro con un mocito, yo te voy a mirar Y me miro con un mocito, yo te voy a mirar Y la letra que a ti te salga, a ti te acerita la babilla Y la letra que a ti te salga, a ti te acerita la babilla O cana sordi la letra, ahorita guaya la va a llover O cana sordi la letra, ahorita guaya la va a llover Ay, la bella, la bella, la bella, la bella Ahorita guaya la va a llover O cana sordi la letra, ahorita guaya la va a llover O cana sordi la letra, ahorita guaya la va a llover Para compresiones, Oscar Rafael Ataba, con sabor a prueba, hoy en el calor, correo Y la letra, el horita guaya la va a llover La, 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 la La, 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 la lala La, 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 la lala Y ahora con ustedes, bichos, que los timbales Y ahora con ustedes, bichos, que los timbales ¡Cundes, bichos, que los timbales! ¡Lora! ¡Bebe! ¡El Hicicayo! ¡Lora! ¡Casimiro en el bajo! ¡Toronboro! ¡Lora! ¡Lora! ¡Y se va listando! ¡Lora! 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 CC por Antarctica Films Argentina